Al menos seis desaparecidos dejó el deslizamiento de una ladera donde vivían familias de escasos recursos en precarias casas en la capital guatemalteca. El incidente se registró al final del sector denominado Las Calaveras Colonia El Gallito, cerca del centro histórico de la capital. El portavoz de la Conred detalló que el deslizamiento dejó seis personas desaparecidas, 30 damnificadas, 60 evacuadas y cinco viviendas con daño severo. Se realiza la búsqueda y localización de seis personas desaparecidas derivado de un derrumbe que se registró en horas de la madrugada en el sector conocido como Las Calaveras en el barrio El Gallito, en zona 3, Guatemala. Personal de la Dirección de Mitigación de la Conred realiza la evaluación de riesgo. Al momento se contabilizan cinco viviendas con daño severo, cinco viviendas en riesgo, 60 personas fueron evacuadas, las cuales se autoalbergaron con familiares y vecinos. Miles de familias de Guatemala, donde el 59% de los 17.7 millones de habitantes vive en la pobreza, se han visto obligados a construir sus precarias casas a orilla de barrancos, en las márgenes de ríos y otras zonas inundables. El país tiene un déficit de unos dos millones de casas, según datos de la Cámara Guatemalteca de la Construcción y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.